A ver, ahora vamos con este, con el colorado, una batalla no... Una batallita no... El colorado... El colorado... Sigen... Hecido mis puntos claves, ok? Estoy en este lugarcito A sus estaciones de combate Modo piloto automático activado Modo piloto automático desactivado 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 Kumannon interrupted Modo piloto automático desactivado kombino desactivado mastering